Nuestra vida Dichoso el que teme, oh Señor Y sigue sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo Serás dichoso, te llame Que nos bendiga todos los días Nuestra vida el Señor Que nos bendiga todos los días Nuestra vida el Señor Es de la bendición del hombre Que te ve, oh Señor Que el Señor te bendiga Que te veas la prosperidad del Señor Todos los días de tu vida Que nos bendiga todos los días Nuestra vida el Señor Que nos bendiga todos los días Que nos bendiga todos los días